APD nos da esa oportunidad y además la calidad de los afiliados. Es realmente excepcional en esta organización. Para empezar, el tema del networking es esencial. Reunirse en un ambiente realmente abierto, transparente y también relajado para intercambiar opiniones, llegar a conocer gente. Tenemos un gran aliado, como es APD, que se da esta la oportunidad de recalcar la gran labor que realizan de la mano con todas las empresas para continuar con todo el proceso de formación y de capacitación de nuestros funcionarios. Gracias APD por todo su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!